La dirección ejecutiva del Instituto Nacional Agrario presentó un decreto PCM a las autoridades de gobierno para reestructurar la reforma agraria, se informó. El jefe de bancada del Partido Libre, Rafael Sarmiento, reiteró que con la ley con la que se pretende regular la venta de chips o SIMS de teléfono, celulares, no se quiere escuchar a nadie. La jefa de la patrulla fronteriza en el área de Valle Río Grande, en Texas, Gloria Chávez, dijo que se ha capturado a 250.000 migrantes en esa zona fronteriza, la mayoría de Honduras. Alrededor de 983 personas han muerto en accidentes de tráfico en Honduras en lo que va de 2023, mientras que los lesionados en las carreteras suman 1.300, informó este día el titular de Vialidad y Transporte, Gustavo Pacheco. El diputado de Libre, Llavés Avión, le preocupa que por la polarización en el Congreso Nacional no vaya a haber elección de Fiscal General de la República y del Adjunto. El secretario de Estado en el despacho de Seguridad, Gustavo Sánchez, realizó el lanzamiento de la operación Candado en la zona oriental, específicamente en Daniel Paraíso. En la ley de equidad tributaria, que consta de 29 artículos y que esta semana presentará al Pleno la Cámara Legislativa, la bancada del Partido Liberal, se derogarán los incentivos fiscales excesivos. Una misión internacional de observación arribará este jueves a Tegucigalpa para evaluar la etapa final del proceso de elección del nuevo fiscal general y fiscal adjunto de Honduras, informó la delegación. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, por medio del Observatorio Migratorio del país, registra la deportación a Honduras de 29.658 migrantes al país, cifra baja en comparación con el año pasado. La Secretaría de Salud ha iniciado el proceso de distribución de 100 medicamentos para al menos 103 centros de salud en el departamento de Francisco Morazán. Desde su IAPA Medios y Notifide le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de la paz. Este es un resumen de Noticias Nacionales, les informó Marco Calix.